¿Qué tal Ramsés? Un gusto como siempre poder estar contigo, señor Cristian Bozzo. Excelente toma. ¿Y quiere que le diga una cosa antes de que lo presente? Dígame, dígame. No era pena. No era pena. Alineaciones, pulpo. Dan Kennedy en la portería, Tony Lockhead, Bocanegra, Burling y Toya. En el medio campo, Delgado, Barrera y Pelletieri. Por Montreal está Perkins, Cámara, Ferrari, Pierce, We Met, Martins, Romero, Bernier, Map, Marco Di Bayo y el mencionado McLaren y los once del equipo visitante. A última fecha se ha traicionado, pero ha intentado ser práctico. Yo les dejo la narración del señor Ramsés Sandoval. Gracias, vestibado Pulpo. Y inician las hostilidades, arranca el partido. El rebaño angelino con su uniforme tradicional. Es diferente. Los partidos se hacían pesaditos. Justin Bach por derecha. Va por él Bobby Burling, el centro. Atención, pasado la oportunidad aquí. Se viene, se viene el golpe. Acá atrás viene el tiro. ¡Campañoles! Que se muerda todos los dedos, ¿no? Sí, mucho que decir, muchachos. Sí. Buena la jugada, ¿eh? Sí. Muy buena la jugada. Muy buena la jugada. El centro es muy bueno, en la zona justa donde ni el portero ni el defensor pueden llegar. Y utilizándose, buscándose y el que la tenía más fácil. Con la oportunidad puede picar la bola por arriba. Es buena. Atención. Buscaba llegar Barrera. Primero rechace defensivo de Uymete. Otra vez Barrera. Venga Pampero. Venga Barrera. Por donde, buena jugada. Gira bien, ole Barrera. Esto está cajando a trozos. Se viene el gol, se viene el gol, se viene el gol. Se está salvando mucho. Alipa. Otra vez con la oportunidad. Sigue Chivas, USA. Ahora es Eric Ávila. Dos sobre Lomar que busca Ávila. Se quitaba dos. Viene Ávila. No, no sé, no sé, no sé, no sé. Ve cómo tiene la camisa. Ávila. Se la tiraron ahí y le cobran la falta. Bueno, primero Barrera. Buena jugada. Aquí no, ni el cubo alcanza a llegar. Luego un desorden defensivo. No sé por qué cobra la última infracción. Delgado. Tocamos por derecha para que venga Barbein Chávez. En el uno contra uno contra Uymete. Viene Barbein Chávez, hondureño contra canadiense. Se viene Chávez. Fuera Chávez. Ole Chávez. Pega Chávez. Cerca. La bola, la bola, la bola. Muy cerca. Chivas de U.S. Del uno por cero. Excelente jugada, ¿eh? Primero se quita la marca de encima. Un par de recortes. Y una vez que tiene la posibilidad del disparo, intenta el segundo post. Cualquier cosa faltó. El recorte en el gancho. Dos dentro del área. Allá es una buena jugada. Así que logra terminarla. En el uno contra uno lo va a marcar Lockhead. Aquí viene Mav, sigue Mav, bien. Compra tiempo, abre cancha. Sector de la izquierda. La bola le queda aquí. Atención. Se mete problema Chivas. Y viene al centro. Ahí la estaba buscando McNamara. Pero viene el cierre defensivo de Lockhead. Muy bien en el recorrido el defensor. Hasta el final. No sé si la alcanzaste a ver en la clasidad del lateral por venir a buscarla. Como le termina dejando todo el espacio al delantero de Montreal para sacar el centro. Excelente oportunidad para Chivas. USA y se viene a Rosales con el centro. Atención. Rechaza defensivo. La oportunidad ahora para mí. Se le pegó. Parecía que el disparo de Eric Gabler no llevaba nada. Sí, pierna. Facilidad el cubo tiene para impactar. Viene la pelota. Es buena oportunidad. Se viene el gol del Montreal. Se queda con ella, Dan Kennedy. Pero cerca por el sector de la izquierda estaba amenazando al argentino Romero. Sturgis. Cabeza levantada, ojos abiertos, pica la bola. Cae Marvin Chávez, no marca nada a Guzmán. Le queda el cubo, le puede pegar el cubo. Así la estaba intentando Eric Estefano Torres. Cerca el atacante. Sí, poco, poco, poco la realidad de las cosas. Sturgis. Goya. Otra vez es Sturgis. Deja para Rosales. Le queda Sturgis. Meta centro. Busca el cubo. Toca atrás. Atención. Oportunio para Chivas USA. Delgado. Bien, Delgado. Pégale, Delgado. Torres. ¡Qué gozo! Señor Cuba Torres. ¡No! Cubo, 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 que cubo, señor cubo Torres. El rebaño lo está ganando, ¿qué digo rebaño? El cubo lo está ganando para Chivas. ¡1-0! Valió la pena esperar tanto tiempo para ver esta pincelada. Esto apostaba Chivas. Máximo goleador mexicano en la Major League Soccer. Ya superando a Cuauhtémoc Blanco por tres anotaciones. Y qué goles, muchachos. Miren. Ahí se acabó. Se acabó. Gol de oro auténtico para el cubo, señor cubo Torres.